Ya que se va a quitar el personal, llevárselo, entramos poniendo un granante del abandono el cabello. Pero otra cosa es del norte, otra cosa, se la va a mostrar, se la va aiar. La gente se ve a la noche, la gente se vea, no es posible, no tenemos que proteger esto, tenemos que... Un paro del personal de enfermería por la falta de traje y equipo para atender a los pacientes de COVID-19 aquí en el hospital regional Marcelino Vélez Santana. Como ven, dicen que hay un equipo, pero a la hora de la entrega y de realizar nuestro trabajo no hay. Gracias.